Hola a todos, yo soy Ana la Colombiana y hoy estamos en Piedecuesta Santander Estamos en Piedecuesta Santander y nos vamos a dos lugares muy chéveres No los conozco, pero me dicen que están chéveres Para una montaña, a ver, la vista de todo Piedecuesta y después nos vamos para una cascada Entonces bueno, les voy a estar mostrando por el momento Me tienen subiendo escaleras Ustedes saben que yo amo las escaleras, entonces ahí voy trabajando tierra Besos Listo, llegamos a la entrada de la montaña Van a ver, es el letrero que dice, esta obra es realizada con aportes de la comunidad No tengo ni idea que ahora hablan, pero para que se guíen Y bueno, allá es la montaña Así que aquí vamos con Cami Les denos suerte Y vamos a caminar, se dijo Vamos 15 minutos Y aquí se puede ver Piedecuesta Y por allá, Bucaramanga No sé mis días allá Bucaramanga Pero vamos a seguir subiendo A ver si les puedo dar una mejor vista Claro que sí se ve bonito Yo ya después de 15 minutos estoy subiendo, roja, todo Pero es que nos vinimos a la peor hora Son como mediodía Ya, son como las 11.35, no les digo Está apenas para broncearnos Así que vengan, bronceense para hacerla rico Van al río ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren? Miren Y esa vista Bueno, llegamos al mirador de la montaña Y se tienen que guiar por un árbol Así Si ustedes ven ese árbol Llegaron al mirador No busquen cualquier otro árbol Es este árbol Miren, tienen ahí la señal Y miren, esa vista tan bonita Se ve todo Piedecuesta Que es un municipio ¿Sí? Y por allá Al fondo Se ve Bucaramanga Que es una ciudad O sea, esos tiegos Y allá Allá Al fondo 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 Por allá Es Bucaramanga Pues ya nos tuvimos que dar de vuelta Pero ustedes saben que yo soy terca Y me gusta ir más arriba Entonces Se ven caminando y encuentran Villa Olman O la Loma Y la Rueda Que se ve hermosa No sé si es una casa o un hostal Pero si es un hostal Madre Vénganse y quédensela Porque la vista está bárbara Seguimos caminando Ya les mostramos Hola chicos Pues para allá Uno sigue subiendo para la montaña Llevamos como la No sé a dónde Estamos Como en el 70 50% Hay unas casas súper lindas La vista me imagino Miren Este rojísimo Bueno La cuestión es que nos toca irnos para la otra montaña Donde hay la cascada Si es la cascada Bueno, una cascada o un río No sé Y resulta que hay un lado Donde uno pasa seis montañas En un momentico Por algo así Y de los Nacimientos de agua Y para llegar Hay dos formas Una Es que ustedes suben esta montaña Y cogen un atajo Que los lleva al principio La otra montaña Pero es pura trocha ¿Con qué definición se le haría a trocha? O sea, como que no hay carretera Me imagino yo Creo O la otra es que vuelvan Y bajen esta montaña Den la vuelta Lleguen a la entrada de la otra montaña Y suban Y aquí Yo quiero entrar por el atajo Pero él No me quiere llevar por el atajo ¿Qué hacemos muchachos? Ya les contaré Esperemos a ver si lo convence No lo convencí Pero Miren En conclusión Así se ve como que una trocha Y así se ve lo que no es una trocha 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 Entonces fue bueno Ni más Pero si alguno viene por la trocha Ven cuenta cómo le va Camilo se está robando una naranja No escuchen eso Vomitan esa grosería Miren El agua se acabó Está haciendo mucho calor Yo voy adelantándome Por si ser un perro No me toque correr tan lejos O por lo menos Nos podemos subir allá En ese árbol Creo que lo logró Lo logró señoras y señores Tal vez no Bueno, mientras tanto Lo logró Lo logró Tenemos una naranja Llegamos Al inicio de la primera montaña Ahora nos vamos para la otra montaña A ver ya Para allá Para allá Falta mucho Bueno, ahí les voy mostrando Pero Vamos a ir a comprar más agua Bueno, y aparentemente Les gusta mucho el vallenato Por acá Para él Que cuesta Si les gusta mucho el vallenato Sí Sí, les encanta Él es de acá Entonces creámoslo Asado Bueno, les cuento que vamos caminando Allá en la esquina hay un montón de tiendas Así que si necesitan tomar algo Refrescarse antes de empezar La segunda montaña Pues entonces Aprovechen Va como a llover creo Gracias a los bajo el sol Pero esperemos que no llueva Porque Me quiero meter a la cuscada Bueno, así como crucial Tienen que encontrar Yo voy cansada Es el letrero Y dice Bienvenidos al mirador Portador De piedra De cuesta Y esto está Tenaz Porque son subidas Está porque la montaña No Mal 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 Entonces ya nos vemos Les sigo contando Falsa alarma Yo pensé que era así Pues no Es así Nos vamos Para esa montaña Para allá Así que les voy mostrando Se ve como que Está un poco Grande Y un niño se cayó En esa casa Un pollecito Pero bueno Ahí les voy mostrando Bueno, miren El camino está súper chévere Porque es como en bajada O sea que realmente No estamos subiendo la montaña Sino bajándola No sé En conclusión Está más suave Que la otra Oh miren Acá están Las montañas Que les decía Están como unidas Para Por diferentes Crecimientos De agua Vamos a ver Si alcanzo a mostrarles Bueno Se ha escuchado Por allá Por allá O aquí están Ahorita los mostramos Pues seguimos caminando Y creo que ya pasamos Una montaña Y allá abajo Es donde está el río A dónde vamos Esperen Esperen Ahí está Cami Como guía turístico Él se rehúsa A decir hola Pero bueno Ahí vamos No importa Creo que este es el fin De la otra montaña Y ya llegamos a la otra Yo creo que ahí era Un crecimiento De agua Pues les cuento Que hoy Es 8 de mayo Y entonces estamos Con el estreno De nuevos videos Espero que les haya gustado Si no lo han visto Vayan mirenlo Desde el retiro espiritual Que hicimos En Santa Marta En Semana Santa No es en Santa Marta Es en Sasaima Día de la madre Feliz día A todas las mamás Del mundo Y nosotros por acá Como en una montaña No te les digo Que es selva Porque no es selva Pero sí en una montaña En medio de la naturaleza Por allá Allá abajo Está el agua No sé si se vea Pero ya vamos Por otra montaña Está crecido el río Según Camilo Yo todavía tengo que llegar Allá para poder verlo Entonces vamos a ver Miren Estamos llenos de cabras Hola No digo nada Porque Uy Pucha Tiene inflamadas Las bolas No son bolas Estas son azures Que bruto Pacalicero Yo nunca acabele tú cabras Ah bueno Miren muchachos Yo pensé que eran las bolas Muchos No sé que no tengo experiencia Con cabras Pero Pero Esta cabrita Me quiere decirla Estamos como en otra montaña Ahora Porque cuando les dije Que en los ¿Cómo se llama eso? Nacimientos de agua Son las direcciones De cada montaña Entonces ya estamos entrando A otra montaña Ya perdí la cuenta Ah mira Y toda esta agua Llega allá abajo Al río A donde vamos Gracias a Dios No ha llovido Entonces yo creo que Si vamos a poder entrar Hey Bye 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 Aquí vamos y yo ya estoy cansada, miren tan bonito como se ve Ya que así llegamos, ya miren les digo Hoy no estoy tan roja como usualmente, así que quiere decir que mi estado físico ha mejorado Bueno, tal vez va, pero ahí vamos Ya no sé en qué montaña vamos Pero seguro que vamos lejos porque ya dejábamos de escuchar el río Miren ese fray lejón tan grande, ah no, si es un fray lejón Si Si, no estoy mal, por favor corríjanme a los que sepan de plantas Si, si es un fray lejón, el fray lejón, esto si lo sé El fray lejón crece un centímetro por año, o sea, miren, imagínense en esto, cuánto lleva Mucho tiempo Buenas noticias, ya casi llegamos Y miren la vista, igual desde aquí se puede ver pie de cuesta Ah, perdón, allá está Juan, está súper afanado porque les cuento que después de esto nos vamos para un asado Les mostraré poquito ¿Qué nos perdimos? Se suponía que Camilo está de pie de cuesta Si está del camino Pero no se acuerda Está bonito Llevamos como 35 minutos caminando No, pues muchísimo más Llevamos como una hora Pero digo como desde la parte en donde antesito es de las cabras Qué pendeja No mentiras, qué bola Bueno, sí, no sé Entonces todavía no encontramos la entrada para poder empezar a bajar el río Estoy cansada Estoy sudada Estoy roja Miren eso Llegamos Pero solamente a la bada donde está la entrada y la bajada Entonces es una cinca que se llama El Canei Y acá tienen que pagar 3 mil pesos Bueno, pongan aquí por mucho 5 mil Para que los dejen ingresar al río Acá están Buenos días Bueno, llegamos Nos cobraron 3 mil por cada uno Nos toca bajar por aquí Vamos por allá Hasta un aviso que llega Capurita Roja y el Lobo Por alguna razón Y después encontrar unas cabullas Creemos que no nos podemos meter al río Pues nos dijeron que no nos metiéramos al río Porque está crecido Por lo que ha estado lloviendo mucho Pero que hay una quebrada Donde de pronto sí nos podemos meter un poquito Ya que puede haber una creciente Y deslizamientos y demás Después por prevenir Será así O eso creo Bueno, el camino es un poco confuso Pero miren Ya se los voy mostrando Creo que nos perdimos Y tal vez hayamos cogido el camino que no era Sí Ah, miren, miren, miren En el río no hay lobos No temas que en el río no hay lobos Entonces por acá O sea, no sigan por allá Miren este corte acá No sé si se alcanza a escuchar el agua A mí me están picando A mí me están picando horrible los anjudos Miren esto Horrible Pero bueno Bueno, uno es dulce, uno es dulce No, no Está los anjudos, los anjudos Llegamos Llegamos Los anjudos, los anjudos la lluvia como esta ahora si está rima girada pero voy a empezar a mirar ahora si llegamos llegamos a la quebrada listo? va a llevar asi o tal vez no se bueno se ve hermoso no? no lo creen? divino lastima no nos podemos meter no creo realmente pero igual divino esto es lo mas cerca que podemos llegar y ahora si nos vamos para la casa luego para un asado llegamos a una mini cascada que no esta tan fuerte que tal vez podamos entrar literal es al lado bueno ya vamos de vuelta para el pueblo para el pueblo bueno no se para la casa en fin no nos podemos meter como bien saben yo me caí contra unas rocas de manera un poco graciosa haciendo un video y ya estamos muy emocionados no mentira yo no quiero volver pero tampoco nos podemos meter al rio asi asi que ni mas los cuento cuando estemos abajo yo creo que nos demoraremos por una media hora bajando si nos va bien claro que si les soy sincera yo creo unos 45 minutos lo logramos señoras y señoras ya estamos llegando a la casa ahorita les compartiré un poquito del asado no mentiras ya esto es todo me voy para un asado les dejo las fotos mirenlas en instagram no se los olvide de compartir darle like comentar y no sé darme ideas un beso juiciosos soy un fray lejón están desforando y Camilo me hizo dar miedo y entonces solo quiere que corramos y con ese algo y yo no quiero correr no son bolas son azures ah si no jajajajaja y jajajajajajaja jajajajajaja ah bueno mire muchachos no jajajajajaja jajajajajajajaja